La rotatividad que se esperaba en el tema del estacionamiento público y bueno, se está evaluando y se va a tener ahí una reunión con los empresarios para tomar las decisiones, ahora sí que convenientes, más convenientes. Hay un flujo en el tema de, o un incremento en el tema de gente que va al centro histórico y eso lo hemos estado viendo los fines de semana. Y bueno, tendríamos que ver, porque acuérdense que una parte del centro se cierra también por el gran paseo que hacemos todos los domingos. Gracias a todos. Buen día.